Cuando nos hablaba de que ahora mismo nadie me recomendaría dar el paso de hacerme empresario, de coger la empresa familiar, hay una frase que yo creo que es verdad. En tiempos de crisis se agudiza el ingenio. El empresario tiene que ser valiente. Valiente es la condición, la de, es que tengo una idea, ay, es que si me sale mal, pero lo que no nos podemos quedar es sin hacerla. Para nada, porque os arrepentiréis, os da la pena. Lo que hay que hacer es ser valiente y arriesgarse y hacerlo. Pero a la vez, que también ha salido en el vídeo varias veces, sensato. El agua en la piscina, miremos a ver si hay agua en la piscina. O sea, vamos poco a poco, con valentía, sensatez. Hay una condición que es, la palabra es un poco fea, no, pero bueno, o no está bien tratada, que es la ambición. Hay que ser ambicioso. Como decía Manuel Torres, en lo que yo considero ambición. Hay que tener la ambición de ser el mejor. No la ambición económica, esa llegará. Esa, si se trabaja bien y tienes tal, y haces bien tus cosas, los buenos equipos, vas haciendo bien las cosas, el resultado económico llega. La ambición por ser el mejor. Porque ser el mejor es muy difícil. También personal, el desarrollarse como persona. Esa es ambición. Es decir, yo es que quiero y te vas descubriendo tus nuevas capacidades día a día. Eso es muy bonito. Saber hasta dónde uno puede llegar o dónde no. Y hay que ser imaginativo. Siempre digo que estás en una condición de los empresarios. Hay que ser imaginativo. Lo imaginativo es que cuando todo el mundo dice, ¿esto se resolvería así? Bueno, pues tú sepas que eso se resuelva así, pero seas capaz de aportar otro camino. O sea, imaginación para resolver cosas. O sea, el crear cosas, el hacerlas bien, el conseguir resultados, el llegar a ese cliente que nunca creías. Es una maravilla. el hacerlas bien, 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 el hacerlas bien. Gracias.